Hola amigos de Aguayuris, hoy me he enterado de que las organizaciones ecologistas como WWF quieren y están pidiendo firmas para defender al lobo. ¿Os imagináis dando un paseo por el campo, por un bosque, que se haga de noche, que estéis unos excursionistas y que sufráis un ataque de un lobo o incluso de un oso? ¡Qué maravilla, ¿no? De verdad, con todo el daño que hacen estos animales a la cabaña ganadera, con todo el daño que están haciendo al sector primario y la verdad es que no dan ningún tipo de beneficio porque que yo sepa que haya lobos sueltos por el campo no hace que llueva más o que el clima sea mejor? Es simplemente un antojo de los ecologetas, otra idea más absurda de toda esta gente, que lo único que hace es hacernos daño a la ciudadanía en general. Yo no tengo nada contra los lobos, si quieren hacer una reserva bien vallada y soltarles allí en una parte del monte, no tengo absolutamente ningún problema, es un animal bellísimo. Lo que no me gusta es que esté suelto libremente por el campo, que pueda hacer daño como está haciendo daño a las ganaderías del sector primario, tanto lanar como de caballos, equina o de vacas lecheras o de vacas que están sueltas por el campo. Eso es lo que no me gusta y por supuesto el peligro que crea a la ciudadanía porque una manada de lobos habría que verla realmente en acción el daño que puede producir. Pues amigos, me he metido aquí en este pequeño bosque al lado de un polígono industrial para mostraros mi descontento con toda esta gente, con toda esta locura. Algún día quería hacer un vídeo sobre esto y hoy ha sido el día. Estoy harto ya de las ONGs ecologistas desde Aguayuris, no les aguantamos, estamos ya absolutamente hasta las narices de sus locuras y de todo el daño que están haciendo a la ciudadanía en general. Paraguayuris, en contra del lobo y de animales peligrosos que están soltando los ecologetas en el campo, se despide José Manuel Sanz. Paraguayuris.